Que será lo que dice la gallina cuando busque y le cuenta sus pollitos Hasta el gallo se desanima, pues el nido quedó solito La gallina será muy ponedora, pero tiene que estar cuarenta días En el nido esperar la hora de tener otra de sus crías Cacaraqueando se le oye decir Ahora tengo que poner mis huevos y julecas taré de nuevo Ya del nido no me despego porque cada pollo me cuesta un huevo Ahora tengo que poner mis huevos y julecas taré de nuevo Ya del nido no me despego porque cada pollo me cuesta un huevo Orgullosa la gallina pasea porque ya le nacieron sus pollitos Feliz la colita menera Cuando sale con sus hijitos, en la tarde cuando regresa al nido Se da cuenta que ya no está completo, un pollito se le ha perdido Y otra vez los mismos aprietos, cacaraqueando se le oye decir Ahora tengo que poner mis huevos y julecas taré de nuevo Ya del nido no me despego porque cada pollo me cuesta un huevo Ahora tengo que poner mis huevos y julecas taré de nuevo Ya del nido no me despego porque cada pollo me cuesta un huevo Ahora tengo que poner mis huevos y julecas taré de nuevo Ya del nido no me despego porque cada pollo me cuesta un huevo Ahora tengo que poner mis huevos y julecas taré de nuevo Ya del nido no me despego porque cada pollo me cuesta un huevo 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 Gracias.